Para nosotros, hablar de lo que es justicia social, el mejorar la calidad de vida a través de este derecho adquirido para las personas con discapacidad. La verdad que bastante lindo, y él como persona también preciosa, como le decíamos, una persona, un directivo que tiene la misma discapacidad, que puede hablar de igual a igual con cada una de las personas, me imagino la gente de San Juan esperando como loco. Sí, así es, la verdad que nosotros articulamos, y es importante para el gobierno de la provincia, articular de lo que es nación, provincia, y después ahí a los municipios. Entonces, bueno, para nosotros es bastante importante esta visita, el que podamos trabajar en conjunto, y que esta gestión, esta gestión provincial a través de nuestro gobernador, Sergio Uñac, después esto esté materializado como en el día de hoy, la entrega de casi de 400 pensiones, porque están ahí entre 350 y 400 pensiones no contributivas, lo que comprende de septiembre a noviembre. Por eso es que, bueno, estamos hablando de 100, pero lo que va... ¿Se agrada un poquito más? Sí, lo que es el 2021, estamos hablando de más de 2.000 pensiones que son dadas de alta. Y alrededor de 24.000 personas en la provincia de San Juan tienen pensiones no contributivas hoy vigentes. Así que la verdad que es bastante positivo para nuestra provincia, para nuestro gobernador, que es el que gestiona, el que gestiona en nación, nuestro gobernador, Sergio Uñac. Así que, bueno, la verdad que fue muy esperado la visita de hoy, y, bueno, y materializarlo con todos los 19 departamentos que conforman nuestro querido San Juan. La grie de actividades es no solamente hoy, sino hasta el viernes. Así es, hasta el viernes. Después tenemos una entrega de actas de beneficio de ley de cheques, que fue, bueno, que fueron para los municipios. La ley de cheques tiene diferentes líneas, por ejemplo, el de transporte institucional, que es para los municipios, y el Banco Descentralizado de Ayudas Técnicas, en donde también se ha materializado y fueron aprobados. Estamos hablando ya de un monto importante que ha sido destinado a cada uno de los municipios, y en estos días se va a materializar también esta entrega de actas. Andrea, gracias. A ustedes.